¿Qué onda collectors? Pues bueno el día de hoy les traemos otro Bueno y pues bueno pero el orden es el tercero que estamos grabando el orden ahí lo veremos en el canal ya pudimos grabar chingos de vídeos porque si lleva tiempo apoyen este canal a su pinche canal este porque la neta si nos estamos partiendo la madre grabando videos así que apóyenos compartan suscríbanse y pues bueno el día de hoy por san valentín un poquito despasado un poquito más tenemos este tipo de donitas que no las íbamos a realmente esta no era la intención que fuimos a Cristo lo que pasa que las vimos de hecho eran cuatro y una ya no tienen la tienda agotada totalmente y dijimos pues bueno vamos a llevarlas acaba de pasar el san valentín y pues dijimos vamos a llevarlas y pues las probamos no porque pues igual ya no van a tenerlas otra vez o sea se acaba de hecho dijeron que apenas se les gasten ya valieron madres no el caso es que bueno la estamos trayendo hay una que faltó que realmente no sé cuál era la que tenía cositas rojas como de fresas verdad algo así bueno y pues estas son las únicas que van a tener no y pues vamos a llevarlas que las probamos y que las vean como dicen fans que se les rompa como su pinche corazón a los que no les tocó nada en san valentín son todos caídos así es esperamos que no haya habido de nuestros suscriptores no haya habido de esos pero pues bueno y pues son de esas tres hermosas zonas en forma de corazón gallenas yo creo que rellenas pero pues bueno vamos a empezar a probar por la que tú quieras vamos a empezar con la de en medio la que está negra como de corazón esta es una de color sabor chocolate color cafecita de ellos como glaseadita que tiene ahí como un embalornado de chocolate así bien bonito para que se vea más gourmet y pues bueno el panecito pues es de chocolate y creo que es un relleno sabor chocolate con cubierta sabor chocolate pan sabor chocolate y si es chocolate chocolate al cubo de chocolate cubierto con chocolate y de pan sabor chocolate por si ya no hagas suficiente chocolate para tus arterias como siempre lo que pasa es que aquí nos traen con los vídeos haciéndonos a los vivos estúpidos por eso nos nos traen como a su pinche estúpido tragando pendejada y media está dulce muy dulce si está buena pero siento que es demasiado chocolate o sea pan de chocolate cubierta de chocolate de chocolate pedacitos de chispa sabor chocolate y un relleno sabor chocolate o sea si querían eso se quieren matar a su enamorada o a su enamorado realmente que le den una caja es dulce es arroz pero es mucho chocolate tiene un corazón o mejor se venía cayendo de fresa o de crema de pastelera o vainilla o de azúcar 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 BМN preparar eso con el chocolate y yo como la mitad de ese pan y es todo bueno que la masajera la voy a componer a como el grububu sabor chocolate pero no la masajera porque tiene que ser un chocolate eso lo que se dice pero repito no está mal, está muy sabroso para que diga triglicéridos a mí pero yo no se quiere comer demasiado dulce el chocolate de aquí está muy dulce Vamos con esta que se ve como que la misma cajeta con galletitas, de vainilla creo, esto pues es glaseado, este es un glas como de chocolate o de cajeta, ahorita vamos a verlo, y tiene estas galletas que supongo yo que han de ser de vainilla, pues el color parece. Vamos a hacer este helado, chocolate, yo supongo que igual debe de estar hoy llenado, ¿de qué? de cajeta, cubierta de cajeta, de rellena, de más cajeta. Tengo que este año estuvieron demasiado dolentes con los sabores, si, así como que por si no hay suficiente cajeta, hay que va más cajeta. Yo me voy a dar una galleta para que se me quiten luego el sabor del lado, la galleta no está malo, pero. La galleta es como una galleta maria, no tiene sabor, no tiene sabor, no tiene sabor, pero depende del sabor, no tiene sabor, es tan duena pero, el glaseado, no es cajeta con cajeta, es cajeta con cajeta. Literal es cajeta con cajeta. Si me das cuenta de estas dos me voy por esta. Está muy dulce. Por eso se pueden demasiado dolentes. Si sabes que parte me gustó más, la parte de no se siente bien, como esta. Porque el pan con la cajeta, sí está bueno, pero ya cuando todo llegas a relleno de cajeta, con más cajeta, no cambia. Eso es pura cajeta. Porque no es dulce de leche, ¿verdad? No es cajeta. No es dulce de leche, es cajeta. Creo que este año no quisieron pensar en combinaciones y dijeron va, va, nada más. Y esta última, ¿a qué que podrías saber? Pero son chocolate chips que tienen así, no sé que, de nuevo se ve el chocolate, me parece. Rellena de más chocolate. A ver si no se conviene con esta, podría ser. Con fresa. O vainilla, o cajeta. Esta es la última y esta parece una roca como tu corazón. Sí, la piedra dura. Que no se apiada de nada. No sean como la dulce. Esta no sé de qué relleno este relleno realmente. Porque tiene como pedacitos de cereal, ¿no? ¿Sí? Choco chips. Está lleno de choco chips. O sea, ahí está. La galleta está esa, ¿sí? Y tiene también un blaseado de chocolate, vean, aquí está como así, como en tiritas. El pan, pues es igual que este. Es el mismo pinche pan. Sabor de chocolate. No, no sé si es que nos está hartando con estas tiritas. Es muy dulce, mucho dulce. O sea, ya es mucho dulce para un solo día. El relleno, no sé de qué madres esté hecho esto. Ahí te lo vamos a averiguar. Y seguramente, ¿cuánto puedes hacer este chocolate? Sí, sí, la verdad. Seguramente, sí. Amigo, no creo que se hayan puesto apretado de nuevo. No, no sé si no tienes. El relleno está dentro. No, no es chocolate. 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 No ves, ahora lo has perdido. Viste. No, otro pedazo, no es que no tienes. Oye, no. Es... Es crema. ¿Sí? O crema pastelera. No, es chantillita. No es, con el clavo de... La verdad es que a mí el chantillito me gustó. Nunca ha sido de ese. me gustó no es saltillín pero es como la crema que traen las oreos dentro, sabe a eso no no es color pruébalo solo, mira que ayuda sabe como al peñón de la oreo no, te apodan los dos como yo se me llama o sea ya han probado el helado de oreo de daily queen algo así siento que esta es la más dulce de todas esta es así como una bomba es la pura azucar super, super, super dulce esta no me gustó tanto, me la estoy comiendo cuando me botaron pero era más dulce de las tres y eso que no probamos la otra la otra puede ser que era la rica si se ve que tenía unas cositas ahora se ve que tenía relleno de fresa obviamente recuerden que ellos tienen una que llena rellena de crema como de fresa a lo mejor esa era ese relleno que le ponen a la cereza que es como la más rica de las de kitty que probamos era esa era la más rica ay, demasiado dulce si tienen una novia y no quieren llenar las venas de triglicéridos y todavía no le compran de estas no, si no al contrario le pones sobrevida y le das una caja en una serie que se mate sola y no cuenta como crimen porque son bonitas es pura azucar, demasiada azucar para hoy pero si están muy dulces definitivamente no es algo que yo me comería habitualmente estas me gustaron manas normales hasta su plano no me gustaron les digo nos quedamos con el pendiente de ver si la última era la rica del grupo y por eso se arrastró o era igual de pinche dulce igual que estas se hacía es demasiado pero pues no en el plano yo no me gustan manas este ha sido el video del especial de San Valentín atrasado pero pues bueno son estas donas en general no encontramos ningún producto más que estas ya se las trajimos de hecho ni en el Donkey Donuts ni en el Crazy Donuts se había y en el Crazy Donuts se había pero ellos sacaron mi melodía y ya no lo tenían nada más entonces aquí ustedes era como que lo que les sobraba prácticamente pues las sobramos así sobraba como los restos de tu amor maledicto que te dan pues unas migas de amor migas de donas igual no? mátame mátame de azúcar te dicen no? mátame de azúcar te dicen no? mátame de azúcar te dicen no? pues bueno amiguitos esto es todo por el video de San Valentín no olviden suscribirse al canal dale click a la campanita de notificaciones comentar comentar que quieres que probemos que sean de aquí de Yucatán que para por venir para compartir de den mucho compartir como confetti y pues visiten nuestras redes sociales que ustedes ya saben de memoria cuales son Y nos vemos en el próximo video De la probadera Bye, algo salado la próxima Nos vemos, bye